Música Música Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mí Yo seré tu cómplice Y cualquier locura Te acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo tu esclavo Guardiando el sabor de tu piel Siempre mi amor Es jurado Que se te amare Y ahora ¡Venga, Agra! ¡Venga, Agra! ¡Venga, Agra! El cuerpo me atrapó Para pensar Que el cielo me ha devuelto A tu favor Tus ojos te llenan De la pena Es tanto enamorarte como yo Escúchame Mi amor no es como él Yo tan silencio y descalzo Entiéndeme Yo no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mí Yo seré tu cómplice En cualquier locura Te acompañaré En tu soldado En tu cuerpo tu esclavo Guardiando el sabor de nadie Por siempre mi amor Es jurado Que así te amaré Que así te amaré Corre, 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 corre Mira el mar solo Mira el mar solo Hugo Mar Mar Ante el mar A ver Hace un calor ¿Por qué? Verá Vamos a buscarla Hugo A los corre Vá 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 Un poquito a la línea, a la línea. Es la línea, a la banda. ¡Venga, Adri! ¡Venga, Iván! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!